Os voy a quitar a Frank Sinatra porque, la verdad, Frank Sinatra y Tony Bennett, temazo, recordadlo. Este tema que está sonando de fondo, New York, New York, el disco Duets. Lo podéis encontrar en cualquier tienda de discos, pero tendréis que encontrar antes la tienda de discos porque eso es lo difícil de encontrar hoy en día. ¿Alguna habrá? Todavía en el Corte Inglés venden algunos, en la FNAC quedan algunos, pero tiendas de discos como la que hubo en los buenos tiempos, esos ya han desaparecido. Pero digo yo que esto está en el Spotify y tal. Yo es que soy un poco despotilloso de tener la música en propiedad. Esta la tengo toda aquí en mi disco duro. Bueno, vamos a cambiar de pantallita, vámonos aquí a esta cámara, que es mi cámara buena. Tengo la cámara buena y la mala. Empiezo con la mala porque es pequeñita y porque además la tengo delante. Pero ahora vamos con la que estaba aquí, esta noticia la he dejado ahí a la mitad. Bueno, esto nos lo trae de Objective y nos cuenta algo que no diré que todos sabíamos, pero que muchos imaginábamos. Y es que la seguridad social está quebrada. Ya sabéis lo que es la seguridad social, es de donde se pagan todas las pensiones, de todos los tipos, ¿no? ¿Y quién mantiene la seguridad social? Diréis. Pues la seguridad social la mantenemos con cotizaciones sociales, pero como eso no vale, porque es que han puesto demasiada gente en cobro, pues es necesario que el Estado le esté haciendo transferencias continuas de dinero sacado de otros impuestos. Bueno, ahí tenéis a José Luis Escribá. Esa calamidad, José Luis Calamidad, podrían llamarle esa calamidad absoluta, ministro del ramo. Y lo que nos cuenta Carmen Obregón en The Objective es lo siguiente. Sin llegar auditorías, como quiere el Partido Popular, si finalmente llega el gobierno. A ver, no va a llegar al gobierno Carmen Obregón, es muy poco probable. La probabilidad de que llegue al gobierno el Partido Popular hoy por hoy es casi casi la misma de que te den a ti un Pulitzer. Es posible que te lo den, pero poco probable. Habida cuenta de que además escribías en castellano. Es decir, es muy poco probable que el Partido Popular llegue al gobierno ahora, quién sabe, en el futuro. Y cuando llegue, que en algún momento llegará, pues lo suyo en el Partido Popular es que se dejen de vainas de auditorías y le metan el tajo a la seguridad social. Hay mucha más gente cobrando de la que podemos mantener. Entonces tienen que ver el modo de recortar de alguna manera, ¿no? O reformarlo. Bien, sin llegar auditorías, como quiere el Partido Popular, si finalmente llega el gobierno, el déficit contributivo de la seguridad social asciende en estos momentos a unos 48.000 millones de euros. Esto tengo aquí, ya sabéis, un efecto de sonido. Un efecto de sonido que es la caja registradora, ¿no? Que creo que la tengo al lado del aplauso, creo, creo que la tengo al lado del aplauso, pero vamos, ahora mismo no la encuentro, pero le puedo poner este. Toma, ¿cuánto? 48.000... ¿Cómo? 48.000 millones de euros. Eso, tarapá. Esto en inglés se dice rimshot. Bueno, pues toma rimshot. 48.000 millones de euros, es decir, un 4%, 4, 4 deditos, del PIB. Al tiempo que la deuda acumulada en el sistema alcanza ya casi los 100.000 millones. Una auténtica quiebra que además está en clara deriva al alza y tiende, señala The Objective, el director ejecutivo de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, de FEDEA, vamos, Ángel de la Fuente, a reducir el margen fiscal para afrontar otras necesidades. Hay preocupación por las cuentas públicas. Esta semana, y tras el recuento de los votos de las elecciones generales, Ángel de la Fuente ha valorado las cuentas de la seguridad social ampliada desde 2019 a esta fecha, es decir, hasta los últimos cuatro años. Ahora les echamos un vistazo y veréis qué salvajada de aumento de ingreso, pero también mucho más grande todavía de aumento de gasto. Además del déficit básico, déficit presupuestario, que mide el total del sistema sin tener en cuenta las transferencias corrientes del Estado, el máximo responsable de FEDEA ha analizado otro indicador, el déficit contributivo, que es la diferencia entre los gastos y los ingresos contributivos de la seguridad social. Este puede interpretarse como el plus de generosidad que el subsistema contributivo de protección social ofrece por encima de lo que se quería sostenible, al menos con una lógica de puro seguro social de reparto. Pues bien, y teniendo en cuenta que ese dinero viene en gran medida de la contribución de lo que los presupuestos hacen al sistema en el que se encuentran las pensiones, con datos de 2022-2023, el déficit contributivo de la seguridad social está en torno a 48.000 millones de euros a precios de 2019, acercándose al 4% del PIB, lo que absorbe alrededor de un tercio de los ingresos tributarios totales del Estado. Es decir, para que os hagáis una idea, cada vez que pagáis impuestos, que lo hacéis todos los días, cada vez que consumís algo, no digamos ya, si os compráis una casa, en fin, ganáis un sueldo medianamente decente y tal, si os va el dinero en impuestos, que es una gloria, bueno, no os hablo ya si sois autónomos, como yo, en fin, esto, pagar por todos los lados, pues un tercio se va para esto, para un manstruito gigantesco que les ha crecido muy por encima de lo que se puede mantener. Y representa una parte sustancial del déficit total del conjunto de las administraciones públicas. Además, durante este periodo, finalmente la deuda del sistema del Estado, tanto bruta como neta del fondo de reserva, ha aumentado casi un 90%, hasta situarse en torno a los 100.000 millones de euros. Bien, vamos a mirar la tablita. No sé si os parece, pero creo que es lo suyo, a más, aquí nos la ponen. Bien, ¿qué tenemos ahí? Vemos ahí, cuadro 1, las cuentas del sistema de seguridad social ampliado 2019-2023. Ingresos y gastos consolidados en millones de euros de 2019. Bien, ingresos incluidos clases pasivas. Cotizaciones, en 2019 eran 133.293. ¿Lo que poníamos? Presupuesto, en dos presupuesto, ¿eh? Joder, y ahora me salta esto. Esto del The Objective, la madre que me paría, más en una de las recargas, así por las buenas. Vale, que no queremos, no queremos ningún tipo de cookie. Nada, cero, adiós. Bueno, presupuesto, lo que estaba presupuestado, era un 7,4% más. 143.118. Transferencias corrientes del Estado. Es decir, lo que el Estado pasa, porque es que gasta mucho más de lo que se recibe con las cotizaciones sociales de los que trabaja. 22.000 millones en 2019. Estos son datos de la liquidación, ¿eh? No del presupuesto. Y el presupuesto en 2023 son 45.000 millones. Un 102,9% más. Lo que viene siendo el doble, vamos. Otros ingresos, 1.400, 1.147. Bueno, eso es pecado a minuto al lado. Gastos. Aquí viene, ¿dónde se va todo este dinero? Bueno, esto es lo que hemos puesto entre cotizaciones más lo que se nos va por... Tenemos ahí a un tipo suscribiéndose, Jaume no sé qué. Bueno, Jaume, te llevas un aplausazo, tío. A ver, ¿dónde está? A ver si encuentro el aplauso. Si lo encuentro, que no lo tengo yo muy claro. Ah, y esto va por ti por suscribirte. Antes de dar los gastos. A ver, más, más, más. Fenomenal. Bueno. ¡Qué bárbaro! Tengo aquí unos acoples hoy espectaculares. Bueno. Ingresos, gastos. Prestaciones no contributivas. Es decir, que no has contribuido al sistema, pero que a pesar de todo, el ingreso mínimo vital ese, por ejemplo, es una prestación no contributiva y una serie de pensiones que son no contributivas. Es dinero gratis, en una palabra. Eran 6.300 millones y ahora son 10.400 millones. Aquí os iba a poner el rimshot ese de antes, pero no. Yo creo que lo mejor es sacar Wikichelli para el personal porque que vamos a hacer un guateque. Menú guateque. Están haciendo estos tíos con nuestro dinero. Es acojonante. Bueno. Pensiones, 2.600, 2.680, un 3% más. Ingreso mínimo vital. Aquí está la parte del león. Ingreso mínimo vital, protección familiar y otras. El famoso IMV. Lo que se conoce por parte de nuestro querido Pablo Iglesias como escudo social. En Perroflautés, escudo social. El escudo social ha crecido en estos cuatro años un 135,6%. De verdad, así lo digo, ¿eh? Es alucinante. Es que está en todas partes, ¿eh? La ultraderecha está en la judicatura. La ultraderecha está en la policía. La ultraderecha está en la seguridad social, Pablo Iglesias. La ultraderecha está en la seguridad social. No puede ser. No puede ser. Bueno. Un 135. Dependencia y servicios sociales. De 1.740 a 3.391. Un 95% más. Asistencia sanitaria ingesa. Un 15% más. Pensiones contributivas. Es decir, los que tú has puesto algo con la intención de que... O la promesa, mejor dicho. De que ese algo te sea retribuido en algún momento. Que sabéis, cuando te jubiles y esas cosas. Pensiones incluyendo complementos de mínimos. De 135 a 148. Un 10%. Vamos con el rimshot. A este sí que le toca un rimshot. Venga. Adelante. ¡Pum! ¿10%? 10%, ¿eh? Bueno, en general... Es claro, si lo comparamos con lo otro, pensad que las pensiones contributivas de promedio han subido un 64. Así que esto ya nos parece poco. Un 10%. Pensiones incluyendo complementos de mínimos. Otro 10%. Incapacidad temporal y otras prestaciones contributivas. 14,1%. ¡Pum! Venga. Bueno, asistencia sanitaria mutuas. Eso no puede ser. Ha bajado un 5%. Pero esto dan ganas de que suene así. Pero no os ilusionéis que esto es la única partida que decrece. Y muy poquito, además. Pensad que, además, partiendo del hecho que es una partida pequeña. De solo este año, de 1.200 millones. Bueno, servicios comunes y administraciones y servicios generales de prestaciones económicas. Ha crecido un 1%. Esto no creo que es poco. No se merece un rimshot. Pensiones de clases pasivas. Han crecido un 15,6%. Bien. Ahí lo tenéis. Deuda del sistema. Préstamos del Estado. Claro, el Estado tiene que estar metiendo dinero continuamente. Stock de deuda acumulada. No sé qué. No sé cuántos. Pero puesto es lo que hay. No sé cómo lo veréis. Pero cuando dicen estos de FEDEA que está quebrada. No sé si podemos llamarlo quebrada. Porque el Estado, para quebrar, ya sabéis que en una empresa, desde luego estaría quebrada. Pero porque necesita... Claro, para que esto funcione, necesitas estar metiéndole dinero. Lo podéis ver ahí. Las transferencias en la parte alta. Las transferencias han pasado de 22.000 millones a 45.000 millones. Es alucinante. Las ha duplicado. Han crecido también las cotizaciones. Es decir, nos han apretado todavía más las tuercas. Especialmente a los autónomos. Pero es que con todas. Claro, puedes apretar tuercas hasta cierto punto. De 133 han subido las cotizaciones. En los últimos cuatro años han ingresado de más 10.000 millones. Aproximadamente. Pero, claro, las transferencias del Estado han crecido 23.000 millones. ¿Por qué? Pues porque los gastos se han disparado. Las prestaciones no contributivas han crecido un 65% y las prestaciones contributivas un 10%. Las no contributivas ha sido bestial. Prácticamente han pasado de 6.300 millones a 10.400. Y las contributivas de 149.000 a 165.000. En fin. Esto es lo que hay. Podemos seguir. Podemos seguir. Ya más o menos hemos visto el cuadro para que os echéis a temblar. Pero podemos seguir. Cabe señalar que en España las prestaciones de la seguridad social se dividen en dos componentes. Uno de carácter no contributivo y otro contributivo. Eso creo que lo sabemos todos. Las prestaciones no contributivas son aquellas a las que tienen derecho todos aquellos que cumplen unas determinadas condiciones personales con independencia de que hayan cotizado o no a la seguridad social. Las principales prestaciones de este tipo son las pensiones no contributivas, el ingreso mínimo vital, las ayudas a la dependencia y servicios sociales competencia de la seguridad social. Estas prestaciones se financian íntegramente mediante transferencias realizadas por el Estado de la Seguridad Social. Con cargo, en última instancia, a impuestos generales. Es decir, todas estas no contributivas, como no hay un contribuyente por el otro lado, pensad que lo de las pensiones es sencillo. Partiendo del hecho de que nuestro sistema ya es de locos, es un sistema en el que no se capitaliza nada, en el que lo que yo pago este mes, dentro de nada, estamos a dos días y estoy pagando ya, lo que yo pago se lo están entregando a otro, es bueno. Mientras haya cierto equilibrio entre los que aportan, si aportamos todos 10 y hay aquí hay gente recibiendo 10, bueno, pues queda cero. Es injusto, pero queda cero. Pero claro, me tienen luego los de las no contributivas, que eso se paga con impuestos y necesita transferencias continuas. Por el contrario, las pensiones contributivas son aquellas a las que solo tienen acceso los trabajadores que han cotizado los suficientes años en la seguridad social. Es decir, que si has cotizado 5 años, lo mismo no te toca nada, o 10. De hecho, las condiciones para poder cobrar una pensión son que si nos lo hiciese una empresa privada, una, qué sé yo, catalana occidente o mafre o cualquiera de esas, los metían en la cárcel a los dueños. Pero esto es tranquilamente, oye, que he estado pagando X años, ¿dónde está mi parte? No, no, su parte ha volado. Es decir, es una estafa absoluta, es el timo de la estampita. Bueno, pero si cumples todas las condiciones, vamos a ponernos ahí. Se trata de pensiones contributivas, la prestación de incapacidad temporal por enfermedad o accidente, las prestaciones por maternidad, paternidad y riesgos por embarazo, la asistencia sanitaria de las mutuas en caso de accidente y de trabajo, enfermedad profesional y de otras pensiones contributivas de menor importancia. Hasta hace relativamente pocos años, las prestaciones contributivas de la seguridad social se han financiado fundamentalmente con compensaciones sociales, que esta era la idea. Le decís, vale, tenemos un sistema que es un atraco a mano armada, pero los que están en un lado que cobran, cobran lo mismo que los que están en el otro lado y pagan. Bueno, el sistema es injusto, pero podríamos decir que es sostenible, al menos mientras haya gente en este lado trabajando y pagando. Pero es que, no contentos con eso, lo han llevado todavía mucho más lejos. ¿Qué pagan los trabajadores ocupados o sus empresas? A esto hay que añadir las cuotas de clases pasivas de los funcionarios, así como las cotizaciones que paga el SEPE por los parados que cobran la prestación contributiva por desempleo y por los mayores de 55 años que perciben el subsidio. Sin embargo, desde hace un tiempo esta fuente de ingresos ha tenido que complementarse con aportaciones directas del Estado, es decir, ya no les basta y necesitan, como en las no contributivas, llevarse dinerito de los impuestos. Es decir, digamos que básicamente todo, el objetivo yo creo que es ese, que todo lo que paguemos, ya sea cotizaciones sociales para pensiones, ya sea impuestos, porque hemos ido a comprar un kilo de tomates y el 4% de IVA nos lo han aplicado, todo sea para tener a gente a sueldo, para tener a gente en cobro, en una palabra. Es decir, poner a una parte entera de la población a vivir a costa de otra parte entera de la población. Lo que no sé es con qué van a pagar el asfalto de las carreteras, con qué van a pagar, no lo sé, las tizas de las pizarras en los colegios, las medicinas de los hospitales y todo esto, porque se les va a ir todo en pagas, si siguen con este tema y no reforman nada. De hecho, en años muy recientes han cobrado una gran importancia otras transferencias del Estado destinadas fundamentalmente a cubrir el creciente déficit del subsistema contributivo de seguridad social y clases pasivas. A todo esto hay que sumar algunos gastos e ingresos más difíciles de encajar por completo en el esquema de actuaciones contributivas y no contributivas. Ahora, y aunque el PIB real prácticamente no ha variado entre 2019 y 2023, tanto los ingresos como los gastos del sistema han crecido, ya me ha recargado. Vamos a ver, ya me ha perdido. ¿Qué manía tienen estos de The Objective con recargar la página en plena más? Te cuelgan una noticia larga y te pierdes. Ojos, la estoy leyendo ya vosotros, pero podría estar leyéndola para mí. Bueno, a veces me sucede que leyendo el periódico. De hecho, me refreno de noticias largas porque sé que me van a recargar. A ver si me escucha Alvaro Nieto que es el director y deja de hacer esta tontería que no sirve para nada. Porque además, si lo hace por las estadísticas, se está haciendo trampas en el solitario. Ya ves tú. Han crecido apreciablemente y centrándonos en primer lugar en la evolución del gasto, las partidas que más han crecido proporcionalmente, casi un 65%, son las de carácter no contributivo. Es decir, pura clientela. En este ámbito, señala la FEDEA, es destacable el meritorio esfuerzo realizado para mejorar la financiación del sistema de atención a la dependencia, crónicamente infradotado presupuestariamente desde su puesta en marcha y la creación del ejudo social como prestación de último recurso para la protección de los hogares más vulnerables. Pero, en términos absolutos, el incremento de gasto no contributivo es muy inferior al del gasto en prestaciones contributivas, que se acerca a los 18.000 millones. De lo cual, algo más de 16.000 millones corresponden al gasto en pensiones, incluyendo las de las clases pasivas. Bueno, el tema podemos continuar, pero no lo voy a hacer, pero no quiero más recargas. El tema es, esencialmente, el que podéis ver. El sistema de pensiones no solo es insostenible, sino que además se han encargado, porque son así de habilidosos, en quebrarlo. Quebrarlo por la vía de los hechos. No sé si quien tendrá que acometer la reforma será el tío Antonio, o será el tío Alberto, o será otro que no sabemos todavía su nombre. Pero que a esto le hace falta una reforma, vamos, lo saben hasta los chinos que están en el otro lado del mundo. Esto no hay que lo aguante. Es que cualquier persona que vea esto, cualquier persona que sea su maristar, no es necesario que sea económetra, ¿eh? Y dice, bueno, 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 esto no se puede sostener. No se puede sostener de ninguna de las maneras. Entonces, esto hay que hacerle alguna reforma de algún tipo. Empezando, empezando la primera reforma, empezando por gastar menos. Digo yo, no sé, igual estoy diciendo una locura. Llamadme loco, llamadme idealista, si queréis. Pero igual gastando un poquito menos, no está mal. Porque podría suceder que los que estamos en el otro lado pagando, se nos acabe. Que mucha gente se vaya. O se pase al sector informal. Y se acaba. La gallina de los huevos de oro, que es la que tenemos en este lado, en el que los que aportan, eso se acabe. Y a diferencia de Argentina, el gobierno español no puede pintar el dinero. No tiene imprenta. No tiene la manivela. Como sí tuvo antiguamente. Ahora no. Desde hace muchos años ya no la tiene. Necesita, nadie quiere la pensión, ni el ingreso mínimo y tal, ni el escudo social lo quieren en vales del gobierno. Cobran en euros. Bueno, intentad pagar el escudo, el escudo social pagarlo en vales del gobierno. Y ya veréis lo que os dice el del escudo social. Hace un canutillo y dice, bueno, esto ahora vas y te lo metes en el culo. Pues eso, y con toda la razón del mundo. Además, les han prometido dinero. Dinero de verdad, quiero decir. Y les tienen que dar dinero. Bien, ya han conseguido cargarse el sistema. No sé si quebrarlo, porque quebrarlo no, evidentemente. Ya sabéis, mientras haya gente aportando, no se va a quebrar. Si fuera una empresa privada, por supuesto que estaría quebrada. Si fuera una aseguradora privada. Pero no lo es. Es lo público. Es estatal y entonces lo público no. Lo público no quiebra. Bueno, no quiebra. Quizá algún día. Tienen que presentar suspensión de pagos. Pero vamos, que luego vendrán los recortes. Los famosos en los recortes. Y dirán, ¿cómo es posible? ¿Qué malos son? Los van a hacer recortes. Pero claro, antes han pasado todas estas cosas. Yo aquí no es que haya que hacer recortes. Es que hay que replantearse el sistema de cero. Completamente de cero. Está bien que tengamos un sistema de protección social. A mí no me parece mal. Pero el sistema de protección social que podemos permitirnos. Sin saquear a la gente que trabaja, obviamente. Porque lo único que vas a conseguir saqueando a la gente que trabaja, es disuadirla de trabajar o echarla del país. Es así de sencillo. Entonces, a la gallina de los huevos de oro, te la has terminado cargando. Que es a dónde va esta gente.